Queridos muchachos, amigos, autoridades que están acá, señor Rector, ¿qué tragedia tendría yo si fuera más joven? Bueno, creo que tendría una tragedia si yo fuera más joven y me tomara el pie de la letra tantos elogios. No es para tanto, vamos a sacarle el IVA. ¿Por qué digo esto, muchachos? Porque yo veo en el aplauso y en el calor una cosa que no soy yo es la necesidad de esperanza, de creer en algo que tienen ustedes. Porque para vivir hay que creer en algo. Cuando muchas cosas se nos derrumban, cuando muchas cosas se tambalean y me agarran hoy a mí como pretexto para el culto de esa esperanza que ustedes necesitan para vivir. Porque así estamos hechos los seres humanos. Necesitamos de eso. Somos animales gregarios, sociales y por ello utópicos. Inventamos religiones, creemos en un palo, en una piedra, en el más allá. Qué sé yo, todas las variables. Pero si hay una constante que por todas partes la gente inventa algo. Algo que no se ve. Podrá haber utopía mayor que eso. Hagámonos la pregunta por qué. Porque esa es una necesidad del disco duro que llevamos adentro en el programa de nuestra biología. Y el hombre moderno, por muy moderno que sea, no puede escapar a lo que es. Y sé que ustedes pasan un mal momento, la sociedad. Compañeros, de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, 41 están en América Latina. Pero tampoco es casualidad que nuestro continente es el más injusto de todos los continentes. Tampoco es casualidad que la desigualdad extrema es una de las características de nuestras sociedades. Por ello no tenemos que impactarnos las consecuencias que tiene esa larga y honda desigualdad que nos afecta. Y que es negadora de la democracia es concentradora de poder, es concentradora de riqueza, pero tiende a crear la trampa, la trampa social de la desigualdad. Porque cuál es la oportunidad de inmensa mayoría de gente de ranchos sumidos de pobreza en familias desintegradas por la falta de oportunidad con dificultades para comer. Cómo llegar a los bienes de nuestro tiempo, de nuestra cultura. van quedando al costado del camino al mismo tiempo que la riqueza se multiplica y se concentra y naturalmente le hace una burla a la propia democracia porque semejante concentración de economía y se le alarga una concentración de poder y es una de las mayores enfermedades de nuestro tiempo. Pero la cosa es más profunda, queridos compañeros. La cosa no tiene nada de sencillo. Yo, gobernante, tengo que darle oportunidad a la inversión porque si no hay inversión no le doy oportunidad de generar trabajo para mi gente y en ese acto donde estoy amparando la oportunidad para la gente que tiene que trabajar le estoy dando condiciones a veces el capital que viene de lejos condiciones especiales que aprovecha para seguir acumulando y acumulando y lo tengo que hacer y lo tengo que hacer a conciencia porque tengo que ver los miles que están sin trabajo y no debo de cometer el error del perro del hortelano que por no dejar comer tampoco genera comida para otro. Pero a su vez en esta lucha diabólica en la que estoy y está cualquiera que gobierne que estoy ayudando a que la riqueza se concentre más ¿cómo salir de esta trampa? ¿cómo salir de esta trampa? Porque en el mundo contemporáneo si no hay inversión no hay trabajo esto hay que entenderlo y si no hay trabajo no hay oportunidad para nadie en mi país luchamos por amortiguar ¿y cómo se llama ese amortiguar? el Estado no debe de renunciar a regular y el primer instrumento que existe en una sociedad para distribuir se llama el salario y el salario es asegurar que la gente pueda discutir el valor de sus manos de la entrega de su trabajo gremio por gremio organizadamente y que cuando no se lauda cuando no se ponen de acuerdo las partes que componen el mundo del trabajo el gobierno lauda y lauda con un sentido siempre mirando de amparar un poquito al más débil en esta confrontación pero no se puede pasar de la raya porque si me paso de la raya me disparan y se me van para otro lado que tienen mejores condiciones y nos rompemos las guampas entre nosotros entre los pobres entre los países de América Latina si yo doy peores ventajas que otros se me van para allá y termino matando de hambre de oportunidad a mis propios trabajadores y entre unos y otros favorecemos la concentración de la riqueza como salimos de esa trampa yo no vengo solo a darle soluciones compañeros les vengo a enriquecer la cabeza ver el mundo dinámico como se mueve porque esto no es sencillo ¿por qué nos pasa esto? nos pasa esto porque estamos en una etapa de la humanidad que necesitamos decisiones globales y no tomamos por falta de acuerdo cada cual mira a su gallinero y como le valen la suerte y está pensando en el resultado de las elecciones que vienen voy a ser más claro si no le metemos la mano un poco en el bolsillo a los que tienen mucho 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 y obligamos a repartir pero lo tenemos que hacer en todas partes porque si lo hacemos en un lado se me disparan para el otro y no lo podemos hacer en todas partes porque no tenemos ese tipo de acuerdo van más de 30 años que discutimos un humilde impuesto la tasa TOBI a las transacciones financieras que es una una rayita en el lomo porque ¿cuál es el mundo en el que vivimos? 85 personas tienen lo mismo que casi la mitad de la humanidad pobre esas 85 personas el año pasado acumularon 660 y pico de millones de dólares por día entre 85 personas ¿qué pasa? en el mundo hay mucho más trabajo y mucho más riqueza y cada vez más y la humanidad nunca tuvo tanto recurso intelectual tanta capitalización pero ¿qué nos pasa? hay una excesiva concentración de la riqueza y esa excesiva concentración de la riqueza se vuelve incluso en contra del propio desarrollo económico ¿por qué? porque van quedando bolsones sumidos en la desgracia que actúan como un contrapeso y son la carne de cañón del narcotráfico de todas las maldades que nos rodean naturalmente que este fenómeno es mucho más complejo porque hay una cultura de hecho subliminal que nos enrieda a todo que es la sociedad de consumo funcional funcional a la necesidad de acumulación el gran signo de nuestra época y ese consumismo atroz y no vengo a ser culto o llamado a la pobreza o a que la gente se haga franciscana o ermitaño nada de eso esa sociedad de consumo nos lleva a un nivel de compromiso permanente con el trabajo donde enajenamos nuestra libertad lo hemos visto gremios que consiguen seis horas de trabajo si señor se van a conseguir otro trabajo y en lugar de trabajar ocho horas terminan trabajando doce y lo van a ver por todos lados ¿por qué? porque estamos enganchados la felicidad es comprar 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 cosas nuevas permanentemente y pagar cotas y tratar de deber lo más que se puede ¿por qué? porque la felicidad es igual a comprar cacharros nuevos esta no es una ideología teorizada no, no esta es una ideología real metida en nuestros hábitos y costumbres que nos rige a todos y si yo no entiendo la dinámica de mi hijo que me pide championes mejores porque ve lo de los otros y yo quiero los championes de marca y eso lo padecen todos los padres y las madres por todas partes ese efecto demostrativo nos obliga nos empuja nos tiraniza nos domina esa es la cultura que nos somete en nuestro tiempo y lo único antídoto está acá y ello significa querido cuando tú compras algo no lo compras con dinero lo compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener ese dinero nunca te olvides de esto y el único bien que no se compra es el bien superior la vida no puedes ir con una tarjeta en un supermercado que te vendan cinco años más de vida así no funciona esto por lo tanto es la moneda más grandiosa que tenemos la vida casi un milagro gurise estar vivo es un milagro las chances en contra son infinitas es tan maravillosa el gesto de la vida que el estar vivo es milagroso 40 millones de posibilidades en contra de arranque y después están las demás esto significa que el tiempo de nuestra vida es la riqueza superior a todas las riquezas que podemos tener en este mundo el cómo gastas el tiempo no comprable de tu vida es la cuestión fundamental de tu existencia es la que va a ser la felicidad o la enajenación de esa aventura maravillosa de estar vivo y recuerda que eso tiene plazo y recuerda lo siguiente lo más simple las cosas tienen etapas de acuerdo a la edad por la que atravesamos en la mayoría de los que están acá de esta primera fila para atrás nada más importante que el amor nada más importante nadie lo va a decir pero actúa así y como tal al amor hay que dedicarle tiempo es una cosa tan seria y tan profunda que sacude todos los cimientos y debe de atenderse y entenderse y después de eso que hay los hijos un puñado de amigos y poco más y lo demás es ruido pamento bulla lo demás es inflación de la vanidad entonces pero lo repito permanentemente la vida humana tiene una diferencia existe la conciencia y no existimos por haber nacido pero luego de haber nacido en nuestra vida en parte la podemos modelar con nuestra propia decisión en parte la vida se puede sufrir se puede soportar porque te la imponen o la vida se puede recrear porque tú deliberadamente tomas un rumbo y te esfuerzas por sostener ese rumbo y eso es muy trascendente porque eso se llama libertad y eres libre cuando tienes tiempo en ese tiempo glorioso en que ejecuta las cosas que a ti te motivan y eso es distinto en cada uno pero si tienes una vida material tan complicada que precisa tanta cosa se te va la vida y el tiempo de tu vida atrás de la chaucha atendiendo esas complejidades y cuando querés acordarte despertaste sos un veterano reumático y marchaste y en qué se fue tu vida por eso compatriota la defensa a las deformaciones del hiperconsumo están acá el freno yo no hago pamento que la gente viva con una bolsa tirada abajo una piedra digo que hay límites que cada cual tiene que pelear acá y no dejarse llevar de los hijos por una campaña de marketing y compre esto y compre el otro y mates en una cola y le doy tal oportunidad y tal otra y en el fondo vivís desesperado y abandonar las cosas que más querés si tenés hijo como querés que a él no le falte nada le terminás faltando vos no tenés tiempo ni para ir a un partido de fútbol con el gurí y no hablás con tu hija cuando se va haciendo mujer no tenés tiempo de ser amigo de tus hijos porque estás preocupado por la máquina de cosas y le resultás casi desconocido porque no los entendés y no te comunicás y después no funciona la relación familiar ¿por qué? porque no le dedicaste tiempo a la criatura humana no entendiste que todos los primates todos nuestros parientes todos los monos necesitan largos cuidados porque así estamos programados tienen una infinita capacidad de aprender pero nada vale tanto como la relación como el afecto como el cariño sobre todo en las primeras etapas de la vida estoy diciendo cosas muy pero muy elementales pero eternamente olvidadas y por qué las digo porque lo único que les quiero transmitir que nada vale más que la vida y lo que más hay que cuidar es la vida pero la vida para vivirla con la hermosura y vivirla con la hermosura es darle contenido tener un rumbo que para uno puede ser un piano para otro puede ser una pelota de fútbol para otro puede ser pescar y para algunos la lucha por la suerte de los demás no esperando llegar a una meta o tocar el cielo con la mano sino recordar que el premio está en el camino mismo precisamente que no lo haces ni por un reconocimiento ni por una paga sino sencillamente porque le estás gritando gracias a la vida y sabés que la vida se te va y luchás que la vida de los que quedan y de los que vienen sea mejor cada vez mejor como corresponde por fidelidad humana como corresponde por fidelidad con la especie entonces me sentiría mal queridos compañeros me siento me siento con la suerte de haber zafado pertenezco en mi juventud a gente que quería cambiar el mundo y luego de mucho garrotazo y fracaso y errores cometidos y sueños ilusorios estoy luchando por mejorar mi barrio mi casa mis amigos la suerte de que me rodea sin pretensiones de salvar el mundo pero tratando de vivir de acuerdo con el fuego que desde mi juventud me empujó y he aprendido una cosa los únicos derrotados son los que bajan los brazos el ser humano es un animal durísimo tiene una capacidad de recuperación gigantesca y con esto le quiero transmitir a la gente joven y esto es para todas las vicisitudes de la vida te puedes caer una dos tres cincuenta veces pero vale la pena volver a empezar siempre porque sientan dolor nunca se dejen llenar de odio el corazón el corazón como el amor es ciego el odio es ciego la ventaja que tiene el amor que construye el odio termina destruyendo una cosa es la bronca la rabia que se pueden agarrar en cualquier vuelta de la esquina cuando hay una injusticia pero no vivan cultivando el odio como dando vuelta en un terredor de una columna eso no construyen a la vida mirenlan con generosidad no anden con una lupa buscando los pelos al huevo porque si lo buscan lo van a encontrar que le quiero transmitir para hacer cosas importantes hay que unar muchas voluntades para unar muchas voluntades hay que tener un grado importante de tolerancia con lo que somos nuestra rotosa humanidad así somos si andamos buscando arquetipos por todas las esquinas no hay y los arquetipos son fenómenos para una conversación de boliche macanudo pero no cambias la realidad con arquetipo necesitas humanidad y la humanidad es como y eso implica tener mucha tolerancia y también que eran que eran que eran profundamente la sociedad yo sé que pasan por un por un momento difícil yo sé pero miren un cacho para atrás los que les dieron patria los que pasaron aquellos campesinos analfabetos movriento y heroico que crearon en cimiento este país quieranlo siéntanlo no se puede luchar por algo que no se quiere y los seres humanos necesitamos querer cosas comprometanse que eran a su pueblo que es el único que queda cuando nos vamos con todos los defectos que tiene no le ahorren energía y si son universitarios no se crean que son superiores por tener un título o una calificación en todo caso esa es la oportunidad de tener más herramientas para ayudar a su pueblo no para creerse superiores porque al fin al cabo buena parte de lo que aprenden lo pagaron los analfabetos los que sudan los que luchan a veces consciente y las más de las veces ni siquiera inconscientemente con todos los defectos la humanidad nos ha dado muchísimo ahora en este siglo en este momento vivimos 40 años más en términos promedios de lo que se vivía hace un siglo mirá que pavada 40 años más y quién nos dio eso este mundo desvencijado con egoísmo con sí pero hubo mucha gente que ha sembrado por eso hay que decirle gracias a la vida y algo tenemos que dejar cuando pasamos de esta aventura maravillosa y lo que tenemos que dejar que los que vengan luego de nosotros tengan algo por sumar les quiero dejar también dos ideas prácticas una sociedad necesita inapelablemente política tributaria que pague más los que tienen más y ese debe ser un principio y es un principio de humanidad es lógico que tienen los que tienen hombros más fuertes tienen que pagar buena parte de la cena y tienen que tener política laboral dignidad para los que laburan porque en esta vida tampoco se puede ni se debe vivir de garrón no se puede ni se debe de tolerar parásito hay que contribuir hay que contribuir con responsabilidad a generar el pan colectivo que mueve una sociedad en todo caso el ser progresista no es para vivir de garrón a costilla de los demás es por el contrario es comprometerse con la suerte de los demás y en esto retomo un viejo elemento antiguo de la formación sindical que seas el mejor trabajador que te echen por pelear tus derechos pero como laburante tenés que tener dignidad de laburante porque no sos un garronero viniste a la vida no para vivir de garrón hay una dignidad en el trabajo y finalmente yo he dicho que nuestras repúblicas están afectadas el republicanismo vino para suscribir de que los hombres básicamente y las mujeres somos iguales en todo caso habrá una diferencia en las cuestiones genéticas pero sustantivamente somos iguales y es como una bofetada a la monarquía absoluta y es una bofetada al sentido nobiliario del viejo feudalismo que hace diferencias de sangre y que hace diferencias de raza de color el republicanismo viene a firmar una cosa central y cualquier sociedad que sea mejor no puede tirar por la borda esto este profundo sentido de la igualdad que trajo el republicanismo y en todo caso las disidencias son la diferencia que hay entre el concepto y la letra y la realidad que aplicamos pero esto se nos enrieda estamos llenos de reminiscencias monárquicas y feudales que nos rodean yo sé que soy un viejo medio retobado y medio urso que no me gustan me las banco todas porque porque hay que tener sentido de urbanismo uno no puede estar peleado con el mundo pero voy a visitar Alemania me ponen 35 motos BMW adelante me meten adentro una limusina que la puerta pesa como 3000 kilos y todo un pamento barba y te bajás una alfombra roja y otros locos que tocan un corneta no no es nada de eso es republicano pero ojo esto no es simple porque estás en la cultura tramposa te tiende te tiende en la mesa te pone te sentís ahí y no podés no vas a salir con un discurso con tetatario no me hagas esto el otro porque si no quedás quedás como un urso queda pero que pasa muchacho cuando uno es viejo va aprendiendo y este es el fenómeno que tenemos en la república que al final terminás pensando como vives cuando es al revés tenés que vivir como pensar y le hacen trampa al republicanismo y se arma la corte y la corte es mucho peor que el rey mucho más realista que el rey y entonces nos aparecen las trampas que tienen toda nuestra república yo pertenezco a un pequeño país el más igualitario de América Latina está terriblemente republicano pero llego al gobierno y hay una casa para que el presidente vaya de vacaciones allá a Punta del Este Punta del Este una pretuberancia platuda que hicieron los argentinos platudos para venirse a bañar en el Uruguay una cosa hermosa por la plata que gastaron y que genera laburo en pila y todo pero que nosotros no podíamos haber hecho jamás pero está ahí entonces los presidentes tenían una casa para ir ahí no iban nunca los presidentes jamás pasaban hijos y me entendían no porque dice el presidente que era a Punta del Este no va a faltar el hotel que por alcahuetería le da una pieza entonces ¿para qué? bueno la pudimos vender pero tenemos otra donde es la casa presidencial es como una tradición el presidente tiene que vivir ahí insoportable tiene cuatro pisos para tomarme un té tiene que caminar cuadra no no pero pues la tenés que mantener porque si no te matan te matan porque es como una tradición la casa presidencial y tenés que tener jardinero y todo 45 sueldos y esto todo el presidente funciona en otro aparato que hay por ahí y cuando recorre los países está todo lleno de eso pero para abajo peor y gastamos un dineral de plata en cuestiones absolutamente prescindibles ¿qué es eso? es que se nos metió adentro la vieja cultura monárquica y de los señorones feudales que se nos cuela adentro de la república ¿quiénes mandan o deberían demandar en la república la mayoría? no decimos eso es la decisión de la mayoría nuestro sistema nuestra forma de vida tendría que expresar y debe de expresar el vivir como vive la mayoría en nuestros países y no como vive la minoría la mayoría no vive así rumbosamente hay una minoría económicamente privilegiada que siga viviendo que viva lindo que se complique la vida bárbaro está pero no mezclemos la política con eso la política no es una profesión la política repito no es una profesión la política es una devoción es una profunda devoción de las relaciones sociales es el amor a la vida es el amor a la gente es el afán de querer a la gente que la gente lo quiera pero no es el camino llenar el bolsillo por eso el republicanismo por eso la forma de vida que tiene nuestro pueblo por eso su forma y tenemos que pelear por eso por recuperar eso quiere decir que nos garantiza de no tener defectos no siempre vamos a meter la pata siempre nos equivocamos pero lo que necesitamos es creer en el grado de humanidad y esta es una desviación que nos viene que no es patrimonio de un país es general nos ha pasado y nos pasa a todo y esta es una discusión que no damos pero repito no se puede estar en política por la plata que me pagan ni me deben de condenar al hambre porque si no no puedo hacer nada pero no necesito mucho más de lo que necesita el común de mi pueblo para vivir esta es la cuestión significa significa que hay que odiar a los que tienen o les gusta mucho la plata no señor zapatero a tu zapato el que le guste mucho la plata que se meta en el comercio en la industria en todas las profesiones está bien y aplauso y si gana mucho le tenemos que cobrar mucho impuesto está bien dejémoslo trabajar alentémoslo tengamos en cuenta el esfuerzo porque la organización empresarial tiene mucho que ver con la marcha de una sociedad y hay mucho esfuerzo y no es bicoca el asunto yo no no desconozco la importancia que tienen esos fenómenos pero no enredemos la madeja separemos bien los tantos si yo tengo una enfermedad o tengo un ataque cardíaco lo que preciso es un buen cardiólogo que me atienda si se tiene que gobernar la cosa pública se precisa gente que no está enredada con los intereses de la cosa pública sencillamente y entonces tiene como horizonte otra cosa y se especializa en otra cosa y los que porque si no la democracia queda secuestrada cómo se secuestra los círculos que tienen más dinero a la larga se quedan con una parte de las decisiones de poder en la sociedad tal vez esto no lo sabíamos pero lo hemos ido aprendiendo con el dolor y con el andar de la gente pero naturalmente estamos educados en sociedades jerárquicas nos gusta que los señores presidentes o las presidentas tengan pinta de estatua siempre están como en una transmisión de no son estatuas porque no pueden ser estatuas son de carne y hueso como cualquiera se ríen lloran tienen las cosas corrientes y nadie es más que nadie por lo tanto a nadie hay que andarle el cagueteando a todos hay que respetarlo con el respeto que se merece tenga la ropa que tenga tenga el oficio que tenga y de todo debemos de ser solidarios recordar una cosa por embromados que estemos en la vida no es pretexto para que no podamos darle algo a otro que está más embromado que nosotros a veces ni siquiera recursos económicos escucharlo hay gente en este mundo que solo lo que precisa es que la escuchen porque tiene una soledad adentro que los mata quien quiera la vida tiene que cultivarla en todos los frentes queridos compañeros soy un viejo revolucionario lleno de reumatismo pero si viviera dos vidas trataría de seguirlas viviendo al servicio de lo que siento y del fuego que viene prendido desde mis años casi de gurí gracias gracias México por ti por los muchos compatriotas que recibiste momentos de dolor gracias México por el ejemplo de solidaridad que siempre supiste cultivar con los perseguidos del mundo con las oleadas que vinieron de España revolucionaria y derrotada con todos los exilados de la pobre América Latina gracias México porque tuviste el valor de ayudar a la revolución cubana cuando casi no tenía ni para comer porque no te arrugaste cuando te gritaban fuerte desde afuera de alguna manera siempre te las ingeniaste gracias México porque tus hijos y los hijos de tus hijos cuando emigran por ahí no renuncian a seguir siendo mexicanos y hablar en castellano y soñar en castellano y sentirse parte de esta América gracias México y quiéranlo yo sé que tienen defectos mataduras roturas pero quiéranse mexicanos quiéranse y siéntense en parte de nuestra América de nuestra nación que todavía se está amasando y se está haciendo gracias gracias